Decreto Supremo Número 4805 Logis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia considerando que el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política del Estado, determina que para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones, la Organización Económica Boliviana establece la reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos, que el numeral 1 del artículo 334 del texto constitucional establece que en el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará las organizaciones económicas campesinas y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas, la política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos, que el artículo 405 de la Constitución Política del Estado, dispone que el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los sectores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, que el resultado 3.2.8 de la meta 3.2 diversificar e incrementar la productividad agropecuaria para el abastecimiento del mercado interno y la industrialización con sustitución de importaciones, con miras a la exportación con valor agregado del eje 3 seguridad alimentaria con soberanía, promoción de exportaciones con valor agregado y desarrollo turístico del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones, aprobado por ley número 1407, de 9 de noviembre de 2021, señala que al 2.025 la mitad de la producción de alimentos consumidos por la población nacional es producida por los pequeños productores y organizaciones económico-comunitarias, que el inciso L, del artículo 46 del Decreto Supremo número 29.894, de 7 de febrero de 2009, organización del órgano ejecutivo, establece que es atribución de la ministra, o, de planificación del desarrollo, el gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas Públicas. Que el Decreto Supremo número 3.364, de 18 de octubre de 2017, tiene por objeto determinar las obligaciones de las entidades que intervengan en el proceso de transferencia de recursos externos de crédito o donación oficial. Que el parágrafo i del artículo 3 del Decreto Supremo número 3.364, dispone que la transferencia de recursos externos de crédito será establecida mediante el Decreto Supremo que autorice la suscripción del documento de crédito. En el caso de recursos de donación, dicha transferencia operará con la suscripción del documento de donación. Que el objetivo del Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes, Alianzas Rurales, par 3, es contribuir a incrementar la seguridad alimentaria, el acceso a mercados y la adopción de enfoques climáticamente inteligentes por parte de los beneficiarios del proyecto, que en el marco de las políticas de despatriarcalización impulsadas por el Gobierno Nacional, el Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes, Alianzas Rurales, par 3, promoverá la participación de las mujeres como población beneficiaria en el área rural, destacando su importante contribución a la seguridad con soberanía alimentaria. Que es necesario autorizar la suscripción del convenio de préstamo con Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF del Banco Mundial, B Grande M, a objeto de materializar el financiamiento para la ejecución del Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes, Alianzas Rurales, par 3, en Consejo de Ministros, decreta, artículo 1, objeto, el presente decreto supremo tiene por objeto, a, autorizar la suscripción del convenio de préstamo 9347 B Grande o con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF del Banco Mundial, B Grande M, para financiar el Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes, Alianzas Rurales, par 3, B Grande, disponer la transferencia de los recursos externos de crédito a favor del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en su condición de organismo ejecutor, artículo 2, autorización, y se autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, suscribir con el BIRF del B Grande M, el convenio de préstamo 9347 B Grande o por un monto de hasta 300 millones dólares americanos, 300 millones 00, 100 dólares estadounidenses, destinados a financiar el Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes, Alianzas Rurales, par 3, 2, suscrito el convenio de préstamo 9347 B Grande o con el BIRF del B Grande M, este deberá ser remitido a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10 del parágrafo i del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, artículo 3, transferencia de recursos externos de crédito, y cumplida la formalidad prevista en el parágrafo 2 del artículo 2 del presente Decreto Supremo, se otorga en calidad de transferencia el monto de hasta 300 millones dólares americanos, 300 millones 00, 100 dólares estadounidenses, al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras como organismo ejecutor de los recursos del convenio de préstamo 9347 B Grande o, con el BIRF del B Grande M, para el Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes, Alianzas Rurales, par 3, 2, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en su condición de organismo ejecutor, queda sujeto a lo establecido en el Decreto Supremo número 3364, de 18 de octubre de 2017, para la Administración de los Recursos Transferidos, Artículo 4, Recursos de Aporte Local, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en su condición de organismo ejecutor, está encargado de gestionar recursos de aporte local ante los beneficiarios del Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes, Alianzas Rurales, par 3, y o ante las entidades territoriales autónomas. Cuando corresponda, en el marco de sus competencias, los señores ministros de Estado en los despachos de planificación del desarrollo, de economía y finanzas públicas, y de desarrollo rural y tierras, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los cinco días el mes de octubre del año 2022. Firmado, Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita, María Nela Prada Tejada, Edmundo Novillo Aguilar Ministro de Defensa Interino de Gobierno, Sergio Armando Cusicanquilo Aiza, Marcelo. Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Juan Cachura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jason Marcos Ausa Pinto, Edgar Parichambi, Remy Rubén González Atila, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras e Interino de Medio Ambiente y Agua, Sabina Orellana Cruz. Gracias. Gracias por ver el video.